Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal, continuando con esta serie de Post Civilization V, Brain War, con esta partida con la civilización de la Atlántida en dificultad 7 inmortal en este 14º capítulo. Y bueno, vamos a continuar. Hemos conquistado en el capítulo anterior dos capitales que me quedan un poco lejos, no tan lejos, pero me quedan un poco lejos. Copenhague, de los Dinamarqueses y Cárcamo. Y bueno, para poder ganar por dominación me quedan las que están muy cerca de mi capital. Constantinopla y Estambul, ambas están muy muy cerca entre sí y muy cerca de mis fronteras. Así que prácticamente sería un ataque conjunto hacia ambas. Y bueno, los bizantinos no están tan fuertes, por lo que estuve viendo, bueno, venimos viendo que en el capítulo anterior habían tenido problemas de reducción. rebelión y tuvieron que cambiar la ideología y que sus barcos, por lo que no son tan modernos. Por el contrario, los turcos, los otomanos, sí están fuertes. Así que bueno. Vamos a ir con todo. Lo bueno es que aquí no tengo que preocuparme de que ataco a un lugar y me atacan a mí. Porque prácticamente ataque y agencia se juntan en esta zona. Así que podemos usar submarinos que tenemos por aquí, sumarlos al ataque. Podríamos incluso desembarcar con estas dos unidades. Por ejemplo, si vamos primero a Constantinopla, que sería lo más lógico. Para que no entren a la ciudad mientras vamos hacia Estambul. Así que bueno, vamos a continuar. Lo primero de todo, volver. Curarse un poco. Y bueno, y después, poner todas las tropas en posición. Que ya habíamos hecho todos los movimientos de este turno. Bueno, mientras podamos comerciar, comerciaremos. Tampoco es que me... me aguja mucho eso, pero... Bueno, vamos a aceptar. Y ya habrá sucedido el pueblo con más ejército. También estaría bueno... Bueno, este ruidito de fondo de los aviones. Estaría bueno poder llegar... Al crucero por camisiles. Pero va a estar difícil, ¿no? Porque son unas cuantas tecnologías. Para poder, aunque sea usar uno y probarlo en combate. Pero en este momento no tengo... Grandes científicos para quemar. Son cuatro tecnologías que me faltan. Tampoco tengo... La universidad de Oxford. Lo que sí podría hacer es terminar... El tradicionalismo para que me den una tecnología grátis. No sé si podría. Pero antes que nada, vamos. Haciendo las cosas de a poco... Vamos a traer nuestra flota... A casa. Y vamos a dejar este submarino aquí. Para que defienda. Y este submarino aquí. Este, bueno... Para... Lo vamos a curar en casa. Así ya tenemos todo cerca... De frontera, si no me pierdo. Después ese queda ahí, no lo olvido. Y queda ahí. Y queda ahí. Tengo que venir. Sí, pero... De hecho, he puesto un poquito así al norte. Esta ciudad la dejo así desprotegida, si me la sacan o no me la sacan, no me incluye mucho realmente. Se desestima, anular el embargo hacia ese estado, se acepta, embargo acá está. Ya no enviamos más cítricos, ahí sale. A ver, tenemos el estadio aquí, en Londres, ya vamos a poner una cola definitiva para que no nos moleste, vamos a poner el edificios. Podríamos poner una central de reciflaje, porque no andamos tan sobrados de aluminio. Vamos a poner jardín, vamos con Londres. Jardín, fábrica de armas, cliente de armería, centro de reciflaje, laboratorio médico antes del centro, el Megalitic Warps, antes de casi todo. La mezquita, la pagoda, podríamos hacer algo de eso. Esto me da cultura, fe, felicidad. Vamos con esto. Queda más dolor de felicidad. Y nada más. Con esto ya deberíamos tenerla un rato ocupada. Podríamos hacer un gremio de músicos aquí, simplemente para poner algo. Vale. Ahora me pedía en Atlantis. Barcos de carga. Vamos a seguir haciendo barcos de carga. Voy a mandarlos a la otra zona del mundo. Lo mejor está en... Por aquí, ¿no? Donde va a estar la guerra. Bueno, esta podría ser, ¿no? Por aquí. Podría ser... No, me conviene más venir por aquí. Ahí está. Este estaba volviendo. Este estaba volviendo. Donji yo. No hay cosas que nos han oído. No hay cosas que nos han oído. No hay cosas que nos han oído. O sea, es que... ¿Me vota para líder mundial? ¿A cambio de plata? Bueno. ¿A poco es que tenga pensado ganar por...? No tengo las suficientes ciudades de estado. Ni pensaba ganar por diplomática, por ejemplo. Que esto es propio del mod de... De diplomacia, porque en general no... Estas cosas no salen sin el mod. Vale, a pesar de que son cautelosos, también quería hacer un swing, un helicóptero, creo que ya puedo hacer helicóptero, porque teníamos el mod de que los helicópteros no faltan, que vuelan sobre el agua. No necesito un helicóptero, pero para ver el mod, ya que lo tenemos, lo vemos como es, hacemos uno solo, un espía muerto, le vamos a perverar, ya con su capital es suficiente. Bueno, esto está saqueado aquí, pero esto ya no me importa mucho. Londres ha crecido. Tartus, ha crecido. Ha ascendido nuestra fría, ya por fin tiene nivel 3, porque están Atlantis haciendo contrapionaje. Barco de carga, mientras tengamos posibilidad de hacer barco de carga, hasta reponerlos todos. Y aquí... vamos a hacer... yo creo que tendría que hacer más unidades, que está bien, por las dudas. Submarinos. Ya que no podemos hacer ni helicóptero, ni un solo portal de sitio, vamos a hacer submarinos entero. Vamos a mandar a este a... York? Sí, York está bien. Vamos a empezar con estos. Vamos a empezar con estos. Esto es un poco más, entonces lo he dejado. Bueno, llegamos aquí. Ya tenemos todas las defensas en posición. No creo que me ataquen por ahí, pero por las dudas. Nos vamos a poner... la flota de ataque va a empezar desde aquí, desde esta posición. Un poco el barquito, no importa que me dé mucho o poco, esta ruta es relativamente segura, no sé, vamos a ver. Tal vez se meta un marco de los otomanos cuando aclaré la guerra y la saqué. Tenemos un submarino por aquí que puede custodiar un poco esa ruta. Vamos a rechazar todo. Por ahora no vamos a denunciar todavía ni nada, pero no vamos a hacer amistad ni abrir fronteras ni con Teodora ni con Soliman. Vamos a dejar pasar por la traslección. A ver, barco de Carvia, ya no me quedan más barcos de Carvia para hacer nada. La del norte, bueno aquí en la del norte vamos a hacer otro submarino más. Voy a tratar un poco más aquí. Otra vez aparece la pantalla de ciencia buggeada. Últimamente este mod le está dando más problemas de los que me daba antes. Ya no se cuelga como antes, pero si no es una cosa es la otra. Este mod gráfico del hub. La vez pasada, bueno, el capítulo anterior creo que fue, que apareció este también. No tuve la necesidad de reiniciar la partida, de cargar de vuelta, se fue sola después de algunos turnos y esa pantallita se fue sola. Esperemos que esta vez pase lo mismo. A ver, este aquí. Este ya lo ponemos en la posición en la que van a ir las unidades de ataque. Cerca de las fronteras de Teodora, pero tampoco al lado, para que no se alerte. No podemos ir a alguna de los polidos. El que ha capturado, Ormuz. El tío. Está ocupado, eso sí, por ahora está ocupado. Los turcos. Aladria ha crecido. Crece ahí, está bien. Tenemos el submarino de la capital, que sale muy rápido. Vamos a dar ataque. Unidades navales. Lo vamos a poner aquí, junto al otro. Y vamos a hacer otro submarino más. Ahora salen tres. Debes, debes. Ya tenemos. Vamos a poner aquí. Aquí. Este. Este, bueno, vamos a dejar que se cure. Aquí, en Tardis II. para descubrir más rápido. Los polinesios tienen el proyecto Manhattan. Yo podría, aunque sea para tener una bomba atómica, la podría comprar. Tengo 8000 de dinero. Este ya, bueno, tenía cositas para hacer. Podemos mandar a este, a ver si llega, sin tardar tanto, aquí. Bueno, son unos cuantos turnos. Y hacemos uno para seguir completando las minas que me faltan. Trabajador un turno solo. Seguimos avanzando. Tenemos que cargar un caza. Y dejamos en tierra un caza y un bombardero que tenemos ahí. Ah, tenemos científicos. A ver si podemos acelerar cuando salgan fuerzas combinadas, supongo, la próxima tecnología. A ver si aceleramos y llegamos al cruce de los polinesios y compramos. Aunque sea compramos uno. Ah, de hecho... A ver, a ver, a ver. Vamos a hacer las cosas bien. Si yo... Por ejemplo... Por ejemplo... A ver... Si yo aceleró esto... Tres para ordenadores. A ver qué pasa que... Si yo la saco gratis ordenador sería un poco un desperdicio. Pero... A esta altura de la partida... No pasa nada. Ya no sé. Ahora voy a sacar una tecnología gratis y la única que puedo sacar es ordenadores. Que ya está tres turnos. No pasa nada más. Ah, bueno. Estas también es la cosa, claro. De verdad. ¿Qué me conviene más? Eh... La infantería mecanizada. Sí. Sí, sí. Todos los hombres son capaces de ver la táctica gracias a la cual con... Claro, podemos convertir esto de infantería mecanizada. Y hacerlo desembarco con esta unidad. O sea, infantería mecanizada va a ser otra cosa. Bueno, a ver. Entonces este aquí, este aquí. Igual los submarinos los puedo adelantar un poco porque... No los ven, ¿no? Incluso pueden entrar en las fronteras. Este es un poquito más atrás. Este tiene capacidad de cargo a 4, ¿no? Bueno, sería un buen momento... Para cargar este. Ahí está. Tenemos 4 casas. Sí, dejadlo aquí. Vamos a sacar almirantes. Almirantes, ¿dónde tenemos? Ah, acá tenemos uno. Vale. Vamos a ir con... Vamos a usar todos nuestros almirantes en este último combate. A ver, los acorazados los vamos a poner... Bueno, en esta zona, yo supongo. Tenemos 3. Nos faltan 3 más. El otro portaviones que está completo. Claro, tenemos un acorazado más que uno que estaba por acá, ¿no? Pero ese lo vamos a ver, si lo vamos a separar un poco, si no tiene ascenso. Bueno, pero igual sirve para acompañar a los demás. No hay problema. No vamos a vender nada. Y menos a alguien que vamos a atacar, ¿no? Tecnologías, no. No. Ya... Lo que tenía para hacer contra la Kamehameha. Ya está. A lo mejor, si él no declara la guerra solo... Le damos un incentivo, ¿no? Económico. Pero no ahora, ¿no? Ya. Porque es probable que... Si lo hago ahora, en este momento... Para cuando yo ataque... A los otomanos ya hayan primado la paz y eso. Y el sentido. A ver, aquí esta ciudad tiene. Escritores, escuelas públicas, científicos... El Ucranio de la Universidad... Todos con sus científicos. Vale. Bueno. Sigue con el proyecto Manhattan. El turno. Dio al mundial. ¿Cómo va la cosa? Bueno. Está todo muy lejos. Se quedó plantado su limán en 20. 20 votos. Vale. Dejamos este por aquí. Acompaña al portaaviones. A ver. Aquí tengo una congestión de unidades. Importante. Dejamos este. Y que acompañe... A los acorazados. Porque nos atrae a su lugar. Acorazado. Que se cure aquí. ¿Cuál es el que no tiene ascensos? Este. Vale. Lo vamos a dejar pegado a la costa. Así sabemos que es el que no tiene ascensos. Importante. No tiene muchos ascensos. Hacemos una línea con estos. Con los seis principales. Este también lo vamos a curar. Ahí tenemos. Nuestros seis principales acorazados. Este es un destructor. ¿Cuántos destructores tenemos aquí? Estos dos, ¿no? Uno está más atrasado. Está viniendo. ¿A dónde está? ¿O es ese? La delata. Uno solo tenemos. Deberíamos hacer uno más. Porque... A ver. Necesitaría por lo menos dos. Ah, no. Aquí hay uno curándose. Bueno, con dos me alcanza. ¿Qué hay con dos? Sí. Vamos a dejarlo aquí. Este de aquí. Se cura ahí en el agua. Total. Falta unos turnos. Vamos a atacar. Y este al lado de este. Ahí está. Vale. Esto también debería estar embarcado. Pero... Vamos a dejar cerca de la costa. Que me los pueden llegar a un guir. Si los tengo en el agua cuando empiece la guerra. Ahora tocaría curarse. Ponerse en posición. Nada más. No me preocupa. A ver. Puedo esperar unos turnos porque... Así aprovecho y... En esos turnos a lo mejor puedo sacar... Algún submarino más. O llegar... Lo más cerca posible de... De... De crucero por camisil. Eh... Atacar y... Navales y lo mandamos. Vale. Ya con estos cinco submarinos creo que... Más que suficiente. Cinco submarinos nucleares. Es muchísimo. Sí. La mañana es las elecciones. Ya no voy a sacar más submarinos. Por ahora. Esta ciudad... Ahí ya la habíamos revisado recién. Eh... Vamos a hacer la bomba atómica. O compramos una bomba atómica. Compramos. Compramos una bomba atómica. Y vamos a hacer... Y no hay mucho para hacer tampoco. Un upgrade de la... Opera. De teatro de la Opera. Y aquí en Atlantis... Por ahora dejamos de hacer submarinos. Y... Algún upgrade también. La fábrica de armas me da... Defensa. Sí. Fábrica de armas. Vale. Bueno. Podemos actualizarse también. Aunque se va a quedar en la ciudad. Aprovechemos el dinero. Actualicemos un poquito. Así tenemos todo al máximo. Tenemos el bombardero. Vamos a pasar un poco de revista. Que tenemos en cada zona, ¿no? Aquí vamos a dejar uno. Un submarino. Aquí vamos a dejar otro. Y aquí tenemos dos... Con dos aligantes me alcanza. Vamos a ponerle a Stector aquí. De reserva. O... Curamos. Podríamos curar, ¿no? Y ganar unos turnos. Total. Nos sobran los grandes aligantes. Algo más para curar. Reparar flota. Todos nuevitos. Para qué tenemos tantos, ¿no? No sobran. Vale. Entonces este vuelve aquí. Este aquí. Y ya tenemos los dos destructores. Por aquí. Efectivamente. Efectivamente. Está todo en posición, ¿eh? Ah, esto que incluso artilleran sacuetes lo podemos actualizar. Perfecto. Vamos a pasar un turno más. Ahora son temerosos por la bomba atómica, supongo, ¿no? Estarás interesado en un acuerdo de negocio con la Inglaterra? La verdad es que le puedo abrir las fronteras a... A los ingleses, porque... Me pagan bien. No hay dinero por culma. Y la verdad es que no me van a influir tampoco si tienen una sola ciudad. ¿Quién me van a influir? Los ordenadores son como los dioses del Antiguo Testamento. Refletos de reglas y faltos de piedad. Ok. Tenemos un submarino más aquí. Este submarino lo vamos a... Ya en esta zona de ataque no necesitamos más. Me parece que ya con eso estamos, ¿no? Sí. Estamos con eso. Lo vamos a dejar por aquí. Me pueden venir los otomanos. Sí. Lo vamos a dejar por aquí. Vamos a dejar uno aquí, uno aquí. Le vamos a dar atacar y... Mirá, es navales. Y este lo corremos un poquito más hacia abajo y listo. Ahí. Ya tenemos una defensa en esta zona. Han robado los secretos de plástico, ¿no? Vale. Algo great de cosas culturales, ¿no? De la teatro de la ópera o podría ser también de la torre de radio difusión, pero bueno. Bazooka, bazooka. A ver si hay algo para actualizar por aquí. Que me quede dinero si tengo que comprar un crucero por Tamecides y nada más. Que tampoco tengo mucho para actualizar. Bueno, este es a bazooka. Y lo que está en Londres. Esto sería un sacuetes y listo. Lo que hay en Londres. No lo que hay en Londres. No lo tienen. ¿Qué tienen? Por ahí no tienen. Estos... Los... Bizantinos no tienen nada. Estos sí tienen. Y esto ya lo puedo mover... bueno. Voy a dejar este capítulo aquí. Sé que va a ser un mini capítulo No sé cuánto llevo, pero muy poquito Veintipico minutos, cuando mucho o menos Pero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ya está todo dado Como para lanzar un ataque final Y si todo va bien, tengo bastante flota Bueno, ya podría conseguir el objetivo de la victoria por dominación Las dos capitales Esta va a ser fácil, porque no tiene mucho A pesar de que tiene un tamaño grande, es más grande que esta muy No tiene mucho, y está muy a día al corazón Y tiene marcos viejos Esta puede ser un poco más complicada, pero no tanto Así que, como el próximo capítulo Realmente sea el último de los últimos El último de todos Y me gustaría, en ese capítulo Mandar saludos a todos aquellos Que me han comentado en esta serie Que me han acompañado en esta última serie Quiero dejar un capítulo más Por si alguien está siguiendo la serie Y no me ha comentado Y quiere que le mande saludos En el próximo capítulo O si alguien me quiere hacer alguna pregunta O comentarme algo para que lo lea en el próximo video Quiero dejar Ese próximo video Porque realmente va a ser Bueno, probablemente la última posibilidad que tenga De poder leer algún comentario en el video Así que dejamos este capítulo cortito aquí La previa al ataque final Y esperemos que todo vaya bien en el próximo Y que podamos conseguir la victoria por dominación Les mando un saludo muy grande a todos Espero que les haya gustado este pequeño capítulo Esta preparación para el ataque final Y nos vemos en la próxima Chau